Llegó el turno de Tess. En este caso, al ser ambos personas muy introvertidas, creo que es posible que se conozcan por alguna red social, pero sería Hunter el encargado de hacer que funcione. Para este video estoy tomando la versión vieja de Tess, ya que la nueva versión parece ser un poco más autosuficiente y no creo que busque estar en pareja.